Buenas tardes, bienvenido a Suba New, soy Javier Luque y yo Wesley Castillo y hoy venimos acompañado de Junior. Un invitado que se ha traído, Wesley, que es la nueva cara de hoy, ¿qué tal? Muy bien, aquí un poquito nervioso, tú sabes, siempre una primera vez para todo. Wesley es alumno de Actúa, pertenece a la clase de cine, lleva tres años. Tres años, sí. Bueno, dos años y medio, estuvo un tiempecito en el que no pude, pero seguimos, Actúa siempre llama. Y la verdad que lo conozco desde hace mucho tiempo y tiene futuro, la verdad. ¿Sí? Yo opino lo mismo de ti. Nos ves tú allí en Hollywood ya, ¿no? Bueno, poco a poco. Yo ya con España ya vamos a... A ver, soñar no cuesta nada, ¿eh? Pues empezamos con matriculación 2023-2024, donde están ya abiertas para solicitar tu plaza y poco a poco se van llenando. Bueno, esto es fácil, si tienes alguna duda o alguna pregunta, te acercas a Actúa, que te atenderá muy bien tanto Dani como Lorena, o por teléfono o por redes sociales, puedes realizar tu pregunta y con total libertad y sin miedo a ninguno. Ya conté mi experiencia el año pasado, que iba un poco con miedo y se solucionó todo. Al final es como tu casa. Pasan muchísimo tiempo allí, hacen muchas cosas. Somos como una familia, la gente te acoge muy bien. Es que parece que viene en el guión, pero no, aquí hablamos con total naturaleza y la verdad. Bueno, pues vamos a hablar de algo que, ojo, que a mí me hace muy feliz. Zoe 101 vuelve 18 años después. Nos volvemos locos, ¿eh? En esta ocasión viene con una película que es Zoe 102, que ahí la tenemos en pantalla. Ya están creciditos, ¿eh? Sí, sí. Y claro, va a tratar de la boda de Kim y Logan, que son los que tenemos rubitos y morenos vestidos de novio y novia al fondo. Sí, a la izquierda. A la izquierda, efectivamente. Y trata de que le llegue la invitación a Zoe de que sea la dama de honor. Y ahí se va a encontrar con su amor. Chase Matthews. Efectivamente. El melenas de los risos. Efectivamente. Aquel personaje que estaba perdidamente enamorado de ella. Sí, sí. A la chica se le puso un poco difícil, pero al final, con paciencia y saliva. Era mi desayuno, tanto en verano, vamos, era eso. Duró cuatro temporadas, comenzó en 2005 y ahora viene de la mano de Paramount. Sí. Y deseando, la verdad. Es verdad que contamos con varias bajas. Eso sí. Victoria Astis no está. No. Tampoco está Paul Batcher, que era el que hacía del hermano. Sí. Cosas que pasan en el mundo, la gente se distancia. Claro. Pero bueno, la verdad es que tiene buena pinta y para los que somos nostálgicos, le damos la bienvenida. Yo me la voy a merendar. Yo voy a ir y si hace falta ir tres veces, yo voy. ¿Tú me acompañas? Hombre, joven. Vamos de traje. Zoe. Los móviles. ¿Te acuerdas de los móviles? Sí. Así. Yo quería ir a ese instituto. Yo también. Ahí se hacía de todo. Bueno, estudiaba. La moto, la moto. Ahora vamos a hablar de las primeras opiniones de Misión Imposible 7. Qué ojo, ¿eh? Han estado a la premiere hace dos días en Roma, que es donde se ha rodado parte de esta nueva película y las opiniones son muy buenas. Me sorprende porque solo son todo éxito, todo éxito. Colider dice otra victoria más y me ha subido el ritmo cardíaco, lo dice Scream Rost. Entonces, se estrena en julio. A ver, yo no he podido verla, pero se estrena en julio, pero me he visto el tráiler y he visto curiosidades por ahí y, a ver, Tom Cruise es un señor que tiene ya casi 70 años y el señor, este, no, no, parece, yo me veo peor que él, pero esto de que se tire, que haga todavía sus escenas de acción él y que se tire en paracaídas él y que si hay que reventar una moto contra una pared lo haga él, este señor es mi ídolo a partir de, o sea. Normal que vayan por siete, ¿eh? Dicen que la escena del tren está, claro, todo esto lo he leído, pero esto me ha alimentado. Hay que ir al cine, ¿no vamos a ver esa también? También, vamos, vamos, sí que esto al final trata de eso. También la nueva película de Luca Guadagnino, que tiene muy buena pinta, de verdad, ¿eh? Es el Tashi, que es tenista y se convierte en entrenadora y consigue que su marido tenista sea un ganador de Gran Slam. ¿Qué ocurre? Pues que llega una serie de derrotas y lo apunta a un torneo que le da nombre a esta película que se llama... pues... Challengers. Entonces, ahí se va a encontrar con su ex novio y ex marido, ex novio y ex mejor amigo. Ex mejor amigo. Sí, sí, sí. Esperándola estamos, porque va a estrenar serie también. También, también. En septiembre se estrena esta nueva película. Y ahora vamos a hablar de una película que ya lo hicimos hace una semana, que es Flash, que lidera la taquilla española, pero tiene un estreno muy por debajo de Black Adam. Ha ganado lo suficiente para posicionarse la número uno, pero... Tanto en Estados Unidos, ya se llevó ahí un poquillo el golpe, y en España... Con muchas cosas. Pero, películo. Simplemente es datos que hay en taquilla de dinero ingresado, de entrada vendida, pero... Al final... Esa es la curiosidad. Es una película que tiene un elenco como Michael Keaton, bueno, es de la... Esra Miller, que sabemos que es el chico problemático de Hollywood. Al final, quieras o no, por nombre, va a llamar la atención. Claro. Y, coño, tiene buena pinta. Sí, sí. Os animamos a que vayáis a verla, porque todavía... Y seguirá en cartelera y, claro, el dato ha sido ese, que es el primer fin de semana, que es lo que se evalúa, y entonces veremos a ver qué rumbo tiene. ¿Tú vas a verla, Junior? Dice que sí. Dice que sí. En Pantera Rosa, nuestra sección favorita, vamos a hablar de Bruce Willis, que está muy arropado con su familia por su demencia fototemporal, que ya se dijo en septiembre, que vas allá mismo un año, que se retiraba de la pantalla por su afasía, que le impide expresarse correctamente y comprender el lenguaje. Entonces, es un impedimento bastante importante como para seguir en el mundo del cine. Y la familia cumplió años hace muy poco, cumplió, y la familia transmitió en redes su... que está arropándolo con cariño, con su nueva nieta. Claro, al final de su futuro. Y eso, pues, a nosotros nos ha dado todo durante toda su carrera y ya... Date cuenta de nosotros como actores, la voz es uno de nuestros instrumentos más prioritarios. Claro. Entonces, el hecho de poder interpretar, bueno, de no poder, en su caso, a plenitud, como siempre ha hecho todos estos años, un hombre que es una leyenda del cine, de todo, pues, es una pena, pero la vida pasa en estas cosas. Bueno, le deseamos lo mejor de ir aquí. Y ojalá ver una película pronto de él. Claro, ojalá. Por pedir, le mandamos lo mejor. Bueno, Wesley, ¿a quién tenemos hoy en parecido razonable? Pues mira, hoy tenemos a Lord Facua, el de Shrek, el villano y Arthur Mars. Vaya, vaya. Que se da un aire, ¿eh? Yo si me lo pone a los dos delante salgo corriendo, ¿eh? A ambos le gusta mucho el poder, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Y el dinerito, un poco. Y bueno, tampoco nos vamos a meter mucho ahí, pero... Pero el parecido de esta semana pinta... Sí, 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 muy acertado, ¿eh? Yo creo que si me pongo así un poco y me afeito... ¿Tú crees que me doy un aire? Bueno, bueno. Bueno. Pero más guapo. Muchas gracias. Por favor, tú también. Y en misión, traducción, traemos Rezacón en Las Vegas. ¿Qué te parece la traducción de Rezacón en Las Vegas? Pues... Se beber ñau caes. Es un portugués. Pues yo creo que ganan los portugueses. O sea, si hay que elegir a uno, sería hangover en inglés, Rezacón en Las Vegas en español. Que suena precioso. Suena muy bien, Rezacón en Las Vegas, porque no va a ser Rezacón en Torremolinos. Y, pero, se beber nao caes. Nao caes. Nuestros vecinos, los portugueses, tienen buenos puntos. Muy bien, pinta muy bien, peliculón, peliculón. Del que hablé yo, casualmente, este viernes pasado. ¿Sí? Porque entre... Con mi tío, fíjate, no era mi amigo. Era... Vamos hoy, vamos a pelear un Rezacón en Las Vegas. Y no su cumpleaños. Y digo, bueno, al final... Y fue Rezacón en el sábado. Rezacón en la calle Goya, me lo han dicho. Pues muy bien. Ahora viene la pregunta del cinéfono. Y te la voy a hacer a ti o la respondo yo. Bueno. ¿Qué nivel necesitamos para realizar una matrícula en Actúa? Aunque ahí pone que incluye un plan de rodaje, que lo hablamos la semana pasada. Pero hoy nos metemos en qué necesitamos para realizar una matrícula en Actúa. Hablamos de experiencia. Claro. Porque es normal que digas, bueno, yo no tengo experiencia, por ejemplo, en interpretación. O en dirección de fotografía o en guión. ¿Qué hago, no? Pues no hay problema porque... El mejor sitio es Actúa. Tanto tengas nivel cero como tengas tú, por ejemplo, yo estudié fotografía. Y ahí está dirección de fotografía. Sí. Entonces, esto da igual porque hay mucha gente que ha estudiado interpretación y también se mete en Actúa y al final se ajusta el buen profesor a lo que hay en Actúa, se ajusta a tu nivel y siempre vas a salir aprendiendo más. Entonces, ahí lo dejamos. Y pasamos a Noticias Actúa, matriculación 2023-2024, otra vez. Porque es importante decirlo. Recordarlo, claro. Lo dejó pasar, lo dejó pasar, ya estamos en julio. Se nos acaban las matrículas, luego no quiero que en septiembre esté la gente diciendo ¡Ay, es que se ha dicho muchas veces! Hay un límite de plaza, lógicamente, pero van bien, se van llenando poco a poco, pero a buen ritmo. Pero ya sabéis, si tenéis alguna duda o tenéis que está el gusanillo ahí tentando, pues yo os animo, como nuevo en Actúa, que os animéis sin miedo. Y yo como veterano os animo que no hace falta tener ninguna experiencia ni nada. Al final todo sale. Si tienes miedo a la cámara, si tienes vergüenza, si no te ves capaz, puedes probar tranquilamente. Va y créeme que va a valer la pena. Muy bien, pues vamos a hablar del campamento de teatro, que ya sabéis que va enfocado para niños entre 9 y 17 años, que es ocio, cultura y naturaleza. Nada más y nada menos en Fuente de Juna, capital de teatro para Lope de Vega, que eso ya es, queda precioso y que es un buen, una buena semana, como pueden echar los niños, un poco fuera de la calor de la capital, que todo se nota y encima allí, que es una preciosidad. Y un descansito para los padres. Yo me apuntaría, pero va enfocado a los niños, porque son el futuro y también el presente, entonces es bueno que se vayan desarrollando y encima que da vergüenza, muchísimas cosas, es diversión. Hacen muchos amigos también, al final el tener cosas en común y encontrarse y estar allí con la libertad, con el campo, con todo. Entonces de aquí pues os animamos, de verdad. Y vamos a hablar del teatro final de curso, que yo estuve hablando la semana pasada, porque tuve la suerte de representar junto a mis compañeros la obra de las alas, pero este fin de semana he tenido la suerte de disfrutar a mis compañeros, por ejemplo, del bar Manoli y de Viva la Vida. Y ambas obras fenomenal. Han salido en nuestra gala del sábado, han salido muchos nominados, tanto de las alas como del bar Manoli y de Viva la Vida. Y animamos a eso, que la próxima, cada vez que haya teatro en Actúa, la entrada costaba 5 euros y yo fui a ver tres. Muy barato. Cultura, a buen precio, precioso, vamos, queda impintado. Pasas un buen rato, te ríes y no pasas calor, que fuera no se puede estar. No, de luego, buen fresquito. Donde no vamos a pasar calor es el sábado en la cara de Actúa, que es como el día grande del año, que es en los cines Action, el sábado 24 a las 7, y ahí se va a proyectar todos los cortometrajes y todas las nominaciones, que por aquí tenemos sentadito, a mi izquierda, a un gran nominado, el señor Javier Luque, en su primer año. Emocionado, emocionado. Además que hay un talento increíble, no es fácil. Lo tienes complicado, ¿eh? Pero yo doy un voto, a tu favor. Se lo tengo muy complicado, gracias. Apenas me influye los años conociéndonos. Pues entonces, las entradas están todavía a la venta, quedan muy, muy pocas plazas para ocupar. Menos de cinco, diría yo. Menos de cinco, pero si eres alumno o acompañante de algún alumno, pues por favor, anímate, que vas a pasar un buen rato, sí señor. Y luego está la fiesta, que... La fiesta va a estar muy bien. Como una cela, estilo cinematográfico. Una cena, ¿eh? Pues nada, ahora nos queda casi finiquitar esto con los estrenos. Los estrenos de... Que tenemos La Puerta Mágica, que tiene muy buena pinta, que está el protagonista, ¿no? Podría decir, Christopher Waltz, que a Tarantino le encanta, que es el director de una empresa misteriosa, el cual el protagonista, Paul, ocupa como becario. Entonces, el director le dice, intenta averiguarme lo más tentado en el mundo, que es La Puerta Mágica, que con eso voy a conseguir muchas cosas. Hay que ver, ¿eh? Entonces, Paul, el pobre, le cae una buena, que la verdad que nos va a hacer disfrutar mucho. ¿También tenemos...? Pues tenemos Sin malos rollos, una película protagonizada por Jennifer Lawrence, que la verdad trata sobre un matrimonio, que ve que su hijo no sale de casa, que no socializa, no hace nada, y decide, de forma lógica y coherente, contratar a una mujer de más de 30 años para que salga con su hijo de unos 18, 19... 19, claro, es que ella, la protagonista, encuentra un anuncio de unos padres adinerados y un poco cotillas que le buscan pareja a su hijo, que es un poco peculiar, dicen, pero luego parece ser que no. Pero, claro, antes de irse a la universidad. Entonces, la verdad que está muy bien... ¿Queréis saber qué pasa? Ida a verla. Llegaron a Madrid y todo a promocionarla y tuvo mucho gusto. Parece que va a ser un éxito, la verdad. Tiene muy buena pinta. O sea, voy a verla sí o sí. Sí, sí, sí. La primera. Pero por la sinopsis. Y luego la otra, cuando vaya a verla, voy en Netflix, A través del mar, que es una película española que trata de una pareja, porque Ares, el protagonista, viaja a Estocolmo por estudio y, claro, hay una relación a distancia. Erasmus. ¿Y qué ocurre? Porque llega el verano, se reencuentran y ahí... A ver qué ha pasado. Entre la distancia y las nuevas amistades, pues... A ver qué has hecho tú por allí o tú qué has hecho aquí. Cuidadito. Qué mal pensado. Qué mal pensado. Todos sabemos cómo es Netflix. Todos sabemos cómo es Netflix. Habrá que verla. Habrá que verla. Y la dejamos, lo último, lo muy bueno para el final, en Dini Plus, Secret Invasion, Invasión Secreta, que es una serie de Marvel de Nick Furia, protagonizada por Nick Furia y Talos, que su última aparición fue en Spider-Man Lejos de Casa. Entonces, ya llevan mucho tiempo sin aparecer una figura tan importante como Nick Furia. Y, claro, se van las historias que hay una secta de Skrulls infiltrados en los altos comandos de autoridad. Y, claro, la serie tiene unas críticas... Bestiales. Muy buenas, ¿eh? Como siempre. Encima ya está, ya está para verla. Lleva ya unos días y está, vamos, yo solo en Instagram de gente conocida y demás, virguería. Es Samuel L. Jackson haciendo de un hombre poderoso con un parche en el ojo. Es que yo... Qué más pedimos. O sea, qué más pedimos. Qué más pedimos. Samuel L. Jackson en pantalla. Yo lo veo. Id a verla. En tu casa. En tu casa. En Disney Plus. ¿Qué tal? Muy bien. Ya hemos terminado. Es que se ha ido ya esto. Es que vuela. Digo la frase que termina. Bueno, seguidnos en redes sociales. En Astúa Córdoba. En Astúa Córdoba. Y si queréis preguntar por ahí o algo, o atenderán encantadamente. Matrícula, todo, por ahí. La frase de la semana. Tener esperanza no es lo que mata. Lo que mata... Es no creer en algo. De Ted Lasso. Adiós. 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 Gracias por ver el video.